Los 60 diputados electos en las pasadas elecciones del 3 de febrero de 2024 tomaron posesión este 1 de mayo para legislar durante el periodo 2024-2027. Para esta nueva legislatura, la Asamblea Legislativa pasará de tener 84 diputados a solo 60, luego que en 2023 los parlamentarios aprobaran una reducción de escaños a petición del presidente Bukele. El partido oficialista Nuevas Ideas obtuvo la mayoría de los puestos en la Junta Directiva de la nueva Asamblea. Ernesto Castro continuará en la presidencia del órgano legislativo por un periodo más. Este fue electo con 58 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra. Sueci Callejas, también del partido oficialista, fue electa como primera vicepresidenta. Como segundo vicepresidente, ocupará el cargo el diputado Rodrigo Ayala. Elisa Rosales fue electa como primera secretaria. Como segundo secretario para el periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de octubre de 2026, fue electo el diputado del PCN, Reinaldo López. Terminado el periodo de López, lo sustituirá el diputado José Orantes, desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 30 de abril de 2027. Y como tercer secretario, fungirá Reinaldo Carballo.